¡Aaah! 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 En el capítulo anterior, Bong y Becueso huyen como Banshee Robau luego de que el Pidio le salvara el pellejo ante la amenaza del maldito Chupajabras. Pero lo que ellos no saben es que hubo un testigo de este evento. Mmm... Esto haciendo, mi amo, no le va a gustar ni un chispito así. En otra parte del bosque un aterrador personaje un aterrador aspecto está a punto de recibir una aterradora noticia. ¿Cómo le digo al amo que su mascota favorita fue pulverizada? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Amo! ¡Amo! ¿Usted recuerda quien en vida fue el Chupacabras? ¿Qué? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Nadie se mete con mi mascota favorita. Nadie se mete con la mascota de Cinto el Vampiro. ¿Quién? ¿Quién es el responsable de esto? Pues fueron dos tecatitos que andan por ahí por el bosque. Yo los vi. Pues búscalos inmediatamente. Tráelos aquí para vengar la muerte de mi chupi chupi y que se enfrenten a la ira de la garb... la garb... ¡Punto cabezón! Mara mía maestra. Solo yo puedo gelme así. Ahora... búscame los mamones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!